Son parte de la misma manera. Irá el camino equivocado la humanidad si no ejerce este tipo de reflexiones. Y por último, muy importante, este concepto de nadie es suficiente. Somos todos necesarios. El liderazgo público es indispensable, pero sin nada, el acompañamiento de la sociedad no sirve para nada. Eso significa que la visión de país tiene que ser concertada, que el liderazgo tiene que ser compartido. Y eso estará directamente en relación con la gobernanza. Si haces una definición participativa y la sociedad en su conjunto, no solo las instituciones públicas por un lado, las instituciones privadas por otro, hacen una definición y una visión de país, estarás aceptando. Y si no, fracasarás. El resultado de todo ello, en el estudio, se refleja en las tres fases que hemos vivido, a las que ha hecho referencia Tarson en su intervención. La primera, los años 80, los dedicamos a aprender a competir. Negar el mercado es simplemente suicidarse. Aprendimos a competir en los años 80. La segunda etapa fue darnos cuenta que competir no era suficiente. Era necesario también cooperar. Yo veo en Latinoamérica, y aquí en Brasil, una especial alegría por parte de los de una parte de la carretera o de la acera, cuando al vecino de al lado le va a matar. ¡Qué idiotez! Lo que necesitáis es que las empresas, las familias y las personas, a los dos lados de la calle, les vaya bien. Yo veo a las universidades, en Latinoamérica y aquí en Brasil, que se alegran cuando a la universidad del frente le van las cosas malas. Tienen menos alumnos. ¿Qué idiotez? Si para que tu universidad sea buena, no hay nada mejor que el que la universidad del frente sea buena. Y otras cosas, porque la competencia para la universidad X en Porto Alegre, no es la de la calle del frente, ni la de Río de Janeiro, ni la de São Paulo, pero la de Massachusetts, pero la de Taiwán, pero la de Shanghai, vivimos en un mundo abierto en el que competir no es suficiente. Tuvimos que cooperar. Para ello, nosotros nos apoyamos en la universidad de Harvard y en Michael Porter, que nos ayudó a hacer todo el proceso de clusterización de la economía básica. Y comenzamos a competir y a cooperar todas las empresas dentro de los mismos sectores. No solo en el ámbito productivo, pero en el ámbito sanitario, pero en el ámbito de las tecnologías de la información, pero en el ámbito del turismo, en el ámbito de la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, y eso nos llevó a una tercera fase en el siglo XXI, en el que la clave hoy es no solamente competir y cooperar, sino innovar, innovar, aunque la palabra innovación creemos que está desgastada, desgastada, no sé cómo se dice eso, desgastada, desgastada, desgastada. Innovar es comenzar cada día. En los años 80, aprender a competir, servía con hacer las cosas, hacer las cosas. Quien hacía las cosas, ya tenía un éxito razonable. En los años 90, no sirvió con hacer las cosas, había que hacer las cosas bien. En el siglo XXI, no sirve ni con hacer las cosas, ni con hacer las cosas bien. Aunque hagas las cosas bien, tienes que plantearte si esas son las cosas que tienes que hacer al día siguiente. Comenzar cada día. Pero, ¿y qué hacemos las personas? Yo suelo decir con Amaya, con Bebo, con mi mujer, lo más duro, el acto más complicado que hacemos las personas es levantarnos cada día de la cama. A la mañana, sí, levantarnos a la mañana, es lo más difícil que hacemos. Solo te levantas si hay proyectos. Si no hay proyectos, no te levantas. Por lo tanto, la condición humana está cercana de la innovación. No está alejada del concepto de la innovación. Bueno, estas son las tres fases que identificamos en el proyecto. A su vez, cinco razones. La primera, un concepto de identidad nacional. Esa visión conjunta de país. En segundo lugar, un liderazgo compartido. Público y privado. Definición conjunta. Con un liderazgo inequívocamente público. Pero con la sociedad. Participando activamente en la definición de los objetivos. En tercer lugar, un compromiso con la economía real. Con la economía productiva. Los países que no cuidan su industria, su entramado productivo, acaban construyendo economías gregarias. Gregarias, gregarias de los demás. Y las economías gregarias, cuando hace un poquito de frío, son los primeros que tienen que ser ingresados en el hospital. Y los últimos que salen de él. En cuarto lugar, crecimiento económico a la mano del balance social. Porque si no es imposible incorporar a las personas en tu proyecto. Las personas solo participan de su proyecto, si ven que detrás de él puede mejorar su calidad de vida. Puede tener un proyecto de vida mejor para ellos y para sus hijos. Y en quinto lugar, para hacer todo esto, es determinante el autogobierno. La capacidad de tomar decisiones por ti mismo que tienes en la vida. Bien, la conclusión del informe del proyecto de investigación, desarrollado con las universidades norteamericanas, pues la defensa de la identidad casca, de la cultura y de su lengua, no solamente está relacionado con un proyecto político de nación, sino que es indispensable para alcanzar el desarrollo humano social. Cuando estamos hablando de identidad, no hablamos de política. Hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de sociedad, hablamos de medio ambiente, hablamos de familia, hablamos de ahorros, hablamos de proyectos de vida. Esta es la conclusión. En los últimos tiempos hay aportaciones al respecto. El nuevo papel de la cultura en el desarrollo. Aquí se ha recogido lo que dice Helen Clark, que es ahora responsable de Naciones Unidas del proyecto de desarrollo, pero que en su día fue, 10 años, presidenta en Yushika, en Nueva Zelanda. Bueno, aquí veis claramente que viene a decir lo mismo, que yo hasta ahora os he tratado de explicar que en la sociedad global la respuesta es local, que la cultura es determinante en la búsqueda del desarrollo humano sostenible y que por lo tanto la gente tiene que tener libertad para tomar sus propias decisiones. Bueno, dicho esto, y a partir de ahí, ¿cuál es la clave? La que al comienzo os decía, la atención intelectual. La atención intelectual es la clave. Porque la información no necesariamente significa conocimiento. No toda la información se transforma en conocimiento. Yo, mi primer proyecto de investigación en la universidad, lo hice en los años 80. Entonces, sí, ausencia de información era ausencia de conocimiento. Ausencia de información era ausencia de conocimiento. Pero hoy el paradigma ha cambiado. Con Internet y cualquier termónito de estos que tenemos en la mano, disponemos todos al tiempo online de la misma información. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es la abundancia de información lo que hoy supone ausencia de conocimiento. Fijaros bien, ausencia de información, ausencia de conocimiento. Hoy, abundancia de información, ausencia de conocimiento. ¿Cuál es la clave? La clave no es saber. Los conocimientos académicos siguen siendo necesarios, pero son insuficientes. La clave es, con la información que tienes, ¿qué sabes hacer? Por lo tanto, hay que transitar de saber a entender. Y este es el gran desafío que hoy tenemos, las instituciones académicas, las universidades, ¿cómo transitar del saber a entender? Porque, curiosamente, hoy, todos nosotros tenemos la misma información. Pero no todos nosotros entendemos igual la vida, ni los proyectos de familia, ni los proyectos económicos, ni los proyectos de país. ¿Quién acierta el que, con la información que tiene, entiende? ¿Quién no acierta el que tiene mucha, 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 mucha información, y por eso no sabe nada, 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 nada? Bien, esto es lo que nosotros, ahora ya pasó a hablaros del centro, lo que nosotros estamos haciendo en el Akira, en el Akira, en el Akira, en el Akira. Seguimos trabajando con el concepto pueblo, concepto más antiguo del mundo, asociado, abrazado, al concepto moderno del desarrollo humano sostenible, y lo queremos hacer desde una proyección internacional de los dos conceptos, proyección internacional del pueblo vasco y proyección internacional del desarrollo humano sostenible. ¿Qué hemos hecho? Sobre la base intelectual del vasqueis, que desarrollamos en esas universidades, en Colombia y en Estados Unidos, con la unión reciente de la universidad del país vasco, que manda Sabal Zazu, que es el lema, es da y expande por el mundo, comparte el conocimiento. El conocimiento no lo tienes para ti, lo tienes para compartir con los demás. Es la forma en la que hemos creado el Akira de la Karisen, trabajando de nuevo sobre estos dos conceptos. Es lo que hacemos, tenemos proyectos de investigación, que tienen sede básicamente en la Universidad de Colombia, que estamos trabajando en un proyecto Paraguas, sobre desarrollo humano sostenible, en el que el caso vasco permite entender la vida, lo decía Kierkegaard, la vida para ser comprendida, tiene que ser mirando hacia atrás, mirando hacia atrás para comprender la vida, pero la vida para ser vivida, tiene que ser mirando hacia adelante. Raíces y alas. Tradición e innovación. Aprender del pasado para preparar el futuro. Este es el proyecto que estamos desarrollando, de manera paraguas, después tenemos un segundo proyecto, en el que interviene también la Universidad de Dexso, AC4, interviene también la Universidad de Washington University, en relación con el Lonergan Socioeconomics, un nuevo modelo de naturaleza socioeconómica, que está estudiando la formulación que en su momento hizo el economista canadiense, Lonergan, de manera muy importante, en términos de desarrollo humano sostenible, y por razones que afectan al futuro, a eso estamos trabajando también, en este caso, con University University, que estuviste esta semana pasada, te dijiste, ¿verdad? Estamos trabajando con Andrea Bartoli, que es el director del Instituto de Conflictos en Bass East Process Nails, con ellos. Estos tres proyectos tienen sede en Columbia University, en Nueva York, y luego, estamos trabajando dos proyectos más, estos con Irlanda, con la Universidad Ulster University, y con INCO, estamos trabajando en un laboratorio de paz, estamos trabajando en un laboratorio de paz, para el mundo, veis que aquí estamos, no solamente estamos nosotros, pero está Sensei, que es una fundación para la construcción de la paz en el mundo, que tiene sede en Ginebra, en Suiza, estamos trabajando con la Young Foundation, de Londres, estamos trabajando en estos dos proyectos, y estamos trabajando también este proyecto, en conjunto con Young Foundation, de Londres, y con la, no veo, el Center for Living Technologies de la Unión Europea, que tiene sede en Venecia, en la Universidad K. Foscara de Venecia, y que dirige el profesor David Lane de Santa Fe, de Estados Unidos. Estamos trabajando en este proyecto, que lo que pretende es estudiar en profundidad los modelos de desarrollo con base local, con base local, en los que los dos aspectos, identidad y tradición e innovación, juegan un papel fundamental en el mundo. Os aseguro que hay un montón de gente que está en estos momentos interesada en estas cuestiones.